Ayer el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murata, anunció que el Estado quedará en aislamiento total voluntario por un periodo de 10 días hasta el próximo 15 de junio, con el objetivo de frenar los contagios. A través de esta medida, denominada Yo me guardo por Oaxaca, exhortó a la sociedad a no salir de sus casas, de no ser por alguna emergencia o situación de salud. Para que toda la población de los valles centrales se quede en sus casas, hemos tenido de manera clara identificada 1.700 casos de contagio de COVID-19, de los cuales 1.200 son de los valles centrales de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca